Música Si os acompañéis, hasta el infierno No se oscura, sopla el viento, presagio de un final Nuestros sueños merecieron no ser cumplirán Sabiamos al destino, sin considerar Que fuera seda y tercio, pero yo puedo y me va En estos nubes, porque lo nuestro Son las historias que nos quieren ver Y en estos nubes, porque el mundo no destrozó Y tú, te vas, y aunque pague por mi piel No me olvides, siénteme Y tú, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas Y tú, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas Abandono al pensamiento, rezo sin creer Pero la ira por tu ausencia me hace renacer Mi misión es encontrarme Mi misión es encontrarte, volvete a tener Abraparte para siempre, estar donde tú estés Mi misión es encontrarte, volvete a tener Contrarte para siempre, seguir Mi misión es encontrarte, ¿te vas, y tú, te pasas ¿Usted, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas, y tú, te vas ¡Dale! 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 Y aunque amame con mi pie, no me olvides, siénteme! Si el final no puede ser, el que no esperaré El tiempo después lo haré La distancia no quemaré El tiempo después lo haré La eternidad El tiempo después lo haré